Bueno amigos, ¿cómo están? Estoy empezando este nuevo video en el mismo día que miraron el video de ayer. Vamos a finalmente entrar a la Gucci. Dejen que mi hermano deje de jugar como niño tonto de lo que es. Voy, 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 voy. Creo que aquí hay una Gucci, entonces vamos a ver si aquí podemos comprar algo. Pásale. A ver que podemos conseguir aquí amigos. Aquí sí podemos grabar. Y aquí entramos los cuatro, no como en otra tienda que nomás tres. Es un mix store. Aquí se encuentran todas las tiendas. Vamos a ver que encontramos amigos. Espero que estén muy muy bien el día de hoy. Nos habíamos estado pasando de maravilla. Como miraron el video de ayer, este, fuimos a hacer varias actividades. Fuimos al museo donde estaban las Torres Gemelas. Fuimos a ver a la ciudad, a un, a un, a un, a un, a un edificio que se llama The Edge. Que está 101 piso de altura. Pero, en fin amigos, vamos a buscar la Gucci. Y ahorita los miramos en el siguiente clip. No, esos son perfumes. No, tiene que haber una Gucci, Gucci, Gucci. No. Bueno amigos, vamos a entrar a la Gucci. Ya saben que es un poco difícil grabar aquí adentro de esas tiendas. Pero, puede ser lo mejor que puede. Pues, ¿están listos? ¿Están listos para entrar? Bueno, tenemos que esperar. Bueno amigos, pues ya agarré unos tiendas. Ahorita se los voy a enseñar cuáles me llevo. Pero, tenemos un montón de calcetines. Me uso un Guerrere. Pero, estoy tratando de, no sé, muy factuoso al respecto. Y, y grabar mucho, pero en fin. Amigos, mi compa Rafa, no sé de cuál para llevarse. Si esos, o los del pato. ¿Qué dicen Flash? Los del pato son la emisión limitada. Donald Duck. Oh, my dude. Oh, que difícil. Uf, yo ya llevo un par, amigos. Yo ya llevo un par. Ahorita en el hotel les voy a enseñar que par compré. My dude. Ah. Está difícil. Sí. No sé cuál te convenzca, te convenzan más. No sé. Esos me gustan porque son limitados. Sí, son limitados los del Flash. No sé, porque son clásicos. Uf, difícil, difícil. Bueno amigos, ya pagamos. Obviamente no enseñé todo ese proceso. Para enseñar un poco de respeto, me estoy grabando yo solo. Pero ya pagamos, vamos a hacer más compras en el mall. Ya que íbamos al hotel, les vamos a enseñar exactamente qué fue lo que compramos. Y con detalle, obviamente. Pero o sea, amigos, este, un día muy, muy exitoso. Ahora, vamos a ver mañana cómo vamos a cargar con tantas bolsas al avión. Pero en fin, este, ya, ya pagamos. ¿Yo? No. Aquí, casual, tomando la foto de la miniatura. Que lo vean, que lo vean. A ver cuál usa. Uy, qué serio. Así como que no me doy cuenta. Ya, qué chido es ese fondo. Ya. Bueno, amigos, ya salimos de la Gucci. Yo llevo un par de tenis. También mi hermano me acompaña con un par. Sí. Este, a mi policía le voy a comprar unos cuando lleguemos a Las Vegas. Sí. Este, sí, amigos, vamos a la Michael Kors, ¿no? Michael Kors, ¿no? Michael Kors. Michael Kors. Este, sí, amigos, nos estamos pasando bien en Nueva York. Ah, algo leve. Algo tranquilón. Mira, esa señora lleva cinco bolsas. Cuando sea grande, creo ser como ella. Pero bueno, amigos, ahorita lo tenemos ya que estamos a Michael Kors. Bueno, ¿qué están comprando? ¿Ah? ¿Qué compraron? Una bolsa. ¿Una bolsa? Sí. ¿Habrían una bolsa para contigo? Sí, por favor. Oh, ¿aquella bolsita? ¿Cuánto? No, esta. Mira lo que compró mi hermano para su policía. Amor, ¿tú no quieres una bolsa de aquí? No, yo quiero en la... ¿Tú quieres otro? Ok, vamos ahorita al otro lado. ¿Qué quieres? ¿Quieres? I want Kate. ¿Kate Spade? Oh, Kate Spade. ¿Kate Spade? I don't like Kate Spade. I've never really been in there. I like... A ver, amor, ¿cuál bolsita te gustó? Me gustó esta. La que tú gustes, te la compro sin preguntas y nada. La que te guste, te la compro. ¿Cuál quieres mi bebé? ¿Cuál quieres? Ya tengo esta. ¿Ya tienes esta? ¿No quieres otra? ¿Seguro? Ah, mi bebé se conforma con la primera bolsita que le regalé. Bueno, de hecho es la segunda que te regalo, ¿no? Sí. Esta está muy bonita. Es la de bato loco. O vida loca. ¿No quieres una de aquí? ¿Seguro? Sí. Porque mi novia no quiere nada de aquí. Entonces, pues... Tampoco la voy a forzar, ¿verdad? Bueno, amigos. Ya llegamos al cuarto. Nuevamente en el hotel. Mi hermano está en su cuarto. Les voy a enseñar lo que acabo de comprar yo. Miren, una lamparita y todo aquí. Según es para leer esa cosa. Vamos a mirar lo que compré. Obviamente compré unos tenis. Pero vamos a ver cuáles compré. Me gusta la bolsa que ya están dando, amigos. Esta es una nueva envoltura. Miren nada más. La nueva edición de Gucci. Pero esos son los que compré. ¿Están listos? Cuando miren... Yo sé que muchos de ustedes ya van a reconocer esos tenis. Y ahorita van a saber por qué. ¿Están listos? Tenemos nada más y nada menos que... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Unos tenis! Miren, amigos, lo que tenemos aquí. ¡Wow! Son una belleza de los pies a la cabeza. Amigos, esos tenis son hermosos. Si se acuerdan, para los que son... Ya que me siguen desde hace mucho, mucho tiempo aquí en mi canal. ¿Por qué tengo el pelo acá? No, no está bien. Para los que me siguen en mi canal, desde hace mucho, mucho tiempo. Obviamente ya habían mirado esos tenis anteriormente. Pero cuando los compré... Yo cuando compré los tenis, tiene casi dos años cuando apenas estaba empezando en YouTube. Y los terminé regalando a un seguidor. Entonces, pues, fui comprando otros tenis cuando fueron pasando el tiempo. Y, pues, tengo varios modelos de tenis de este mismo estilo. Pero, regresé con los clásicos, los primeros que tuve. Miren nada más. Están súper, súper hermosos. Y, pues, hoy ya he hecho muchos unboxings de tenis. Miren nada más. Son una hermosura, amigos. Están hermosísimos ustedes. Y van con toda la ropa también, por el color. Y, pues, los que agarró mi hermano. Ahorita que venga mi hermano para que nos enseñe cuáles fueron los que él agarró. Lo voy a poner así para que no se ensuce la cama. Porque, obviamente, pues, me los probé en la tienda y, pues, se ensuciaron un poquito. Aquí viene con sus... Los guardapolvos. Viene con un par de agujetas gratis. Miren nada más. Son extras. Son del mismo color. Por si se te ensucian. Pues, obviamente, se las cambias. Aquí están los gochis de Ale. Miren. Los que les compré hace mucho tiempo. Y ahorita los que tenía puestos son los negros. Y le pide al muchacho. El muchacho que estaba trabajando le dije. Bro, de pura casualidad no tienes un paquete de agujetas blancas extra que me puedas regalar para mis tenis. Porque yo tengo unos Gucci. Los Gucci Snake. Y las agujetas están muy maltratadas. Le pedí un paquete extra. Y me dijo. Déjame ver si las tengo atrás. Y si me las consiguió. Y, pues, me las regaló también. Un paquete de agujetas gratis. Se las rifó el camarada. Y, pues, sí, amigos. Esos son los tenis que compré el día de hoy. Me los voy a poner. Se miran súper, súper chidos, amigos. Esos tenis están. Oh, todavía tienen papel acá adentro. Miren, amigos. Están hermosísimos. Oh, qué chidos están. Miren. Pero, bueno. Vamos a hablarle a mi hermano para que traiga los tenis y nos enseñe los que él compró. Pero, sí, amigos. Dale like si te gusta Gucci en general. Y más like si te gusta ese estilo de tenis. Amigos, mi hermano ya está aquí en el cuarto. Él va a hacer video de sus tenis, Gucci, que compró en un unboxing. Obviamente, si quieren ver qué tenis fue los que él agarró, va a estar en su canal. Yo los iba a enseñar en mi video, pero me dijo que va a ser el video. Entonces, dije, no. Entonces, lo deja para su canal. Entonces, este. Si están interesados en qué modelos o qué tienes que comprar, mi hermano. Va a estar en su canal. El link en la descripción acá abajo. Pero, sí, este. Sí, amigos. Ahorita nos miramos en el siguiente clip. No pasa nada. Amigos, por cierto. Se me olvidaba informarles justamente del precio. Como dice mi hermano. Lo acaba de decir en su video. ¿Por qué está haciendo el video? No solamente para sentirme a la nani, para sentirme superior. Simplemente es para los curiosos y estén interesados en cuándo costaron esos tenis. Los tenis de tienda costaron 890 dólares. Pero con impuestos slash el IVA te salen en 960 dólares. Que vienen siendo casi los mil dólares cerrados. Pero, mi hermano. Ahorita está haciendo un vlog. Creo que vamos a ir a patinar. Y vamos a ir a un árbol de Navidad. Es un árbol de Navidad que pueden venir a ver muy, muy famoso. Cada año. Y, pues, obviamente. Vamos a ir a comer. Y cuando regresemos vamos a abrir la moed. Porque creo que no les enseñé, amigos. No puede faltar la moed en ningún lado. Que vayamos. Miren, tengo una moeda aquí. Esta es la Nectaria Imperial. Está nuevecita. Y tengo esta otra para hacer mimosas. A los que no saben que son mimosas. Mezclas champaña con jugo de naranja. Y están súper, súper ricas. Entonces, ahorita cuando vengamos nos las vamos a tomar. Para dormirnos ya pedos. Pero, creo que sí, amigos. Creo que yo voy a terminar este video. Yo subo muchas historias en mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme. Porque te pierdes de muchas cosas que subo. Que, obviamente, subo en Instagram y no subo aquí en los videos. Pero, en fin, amigos. Me pasa a retirar. Los miramos en otra aventura el día de mañana. Mañana regresamos a Vegas. Pero voy a hacer otro video. Posiblemente, si me da cansa el tiempo. Voy a pasar a la tienda que es muy famosa. Que se llama Stadium Goods. Donde venden puros tenis. Y van todos los artistas a comprar tenis. Pero, ya mañana sabré sobre eso. Los miramos en la siguiente aventura. Los miramos. Hasta la próxima. Adiós.